... Era cerca del mediodía cuando habitantes de la comunidad de Capacuaro, municipio de Uruapan, solicitaron la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Varios sujetos sostenían un enfrentamiento armado. Las balas y las detonaciones se escuchaban por todos lados. Previo a ello, un grupo de presuntos comuneros pertenecientes a pueblos purépechas unidos se manifestaban en la carretera Uruapan-Paracho a la altura de la desviación de Los Reyes en demanda de mayor seguridad. La manifestación subió de tono y quienes la desarrollaban pasaron al uso de las armas. Fue entonces que los habitantes de esa comunidad corrían para ponerse a salvo. ¡Órale, órale, hijo de tu puta madre! ¡Vamos, vámonos! Ante ello, la movilización de militares, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Guardia Civil y policías municipales con apoyo aéreo no se dejó esperar. Desde su arribo y hasta el momento existe una tensa calma en la zona y se mantuvo cerrada la carretera federal a la altura de Los Reyes por más de seis horas por el riesgo de la situación, aunque trascendió que se mantendrá un operativo policiaco con apoyo militar, además de que civiles desconocidos atravesaron un tráiler para impedir el paso vehicular. No obstante, que habitantes de la zona reportaron una caravana con más de un centenar de civiles armados. Cabe señalar que los civiles armados en su conjunto portaban armas de uso exclusivo del ejército y prendas tácticas, además de que trascendió que las comunidades originarias realizan una convocatoria para manifestaciones pacíficas en la zona por los constantes robos de los que dicen haber sido objeto. Juan Manuel Valenzuela, Meganoticias.